Hoy vamos a preparar los mejores chiles en nogada en la historia simplemente porque los harás tú con tus propias manos. Esta receta como siempre la pidieron ustedes en los comentarios y sinceramente siempre he pensado que los chiles en nogada son difíciles, pero aquí los voy a llevar paso a paso para que les queden perfectos. Comenzamos. Estos son los ingredientes que necesitamos para el relleno. Haremos 4 chiles en nogada, así que dupliquen las cantidades si necesitan más. Tenemos 50 gramos de almendras fileteadas, 40 gramos de pasas güeras, no compren las rojas porque son muy dulces, 40 gramos de piñón rosa, puede ser blanco porque es más barato, ahí es lo que ustedes prefieran, y una mezcla de carne molida de cerdo y de res, aquí son 200 gramos de cada una. Seguimos con el relleno, necesitamos partir una manzana a la mitad, también media pera, medio durazno, dos jitomates bien rojos que vamos a licuar y media cebolla que vamos a picar, eso es solo para el relleno. Y esto es para la nogada, necesitamos 50 gramos de queso de cabra, blanco sin ningún tipo de aditamento ni hierbas ni nada, 200 gramos de nuez de castilla, pelarlas será lo más laborioso, así que desde ahorita las vamos a hidratar con agua muy caliente para que sea más fácil. Si las pueden comprar ya peladas adelante, pero es más caro eso sí, nada de cáscara porque es muy amarga y sí, no queremos eso. Tenemos una onza de jerez, el clásico que encuentran en todos lados, y 250 mililitros de leche. Aquí vamos a ir poniendo las nueces peladas para que no se oxiden y no se hagan negras. Como les dije, solo necesitamos la mitad de cada fruta, así que empezamos a picar todo. Es súper importante que todo lo que piquen quede pequeño, no milimétrico tampoco, pero no queremos trozos enormes que estorben en el relleno. Algo como lo que se ve en pantalla, vamos a resguardar nuestra fruta en un tazón, y es todo lo que vamos a hacer por ahora. Una cosa más a trabajar es licuar nuestros dos jitomates, esto es muy fácil, partanlos pero no les pongan ni agua ni nada más, queremos solamente su puré. También picamos nuestro trozo de cebolla y dos dientes de ajo, había olvidado mencionarles esto, así que ahí está, dos ajitos picados, no los vayan a olvidar. Y empezamos a cocinar, necesitamos dos cucharadas de manteca de cerdo, en serio es vital para el sabor del relleno de los chiles en nogada, no vayan a usar aceite, manteca. Ya derretida y caliente, aventamos nuestra cebolla picada, y la dejamos un rato a que se sofría. Le ponemos un poco de sal, y vamos a estar moviendo constantemente para que no se nos queme. Ya que cambió de color, le aventamos nuestros dos dientes de ajo picado, y de una vez le vamos a aventar nuestra mezcla de carne molida de cerdo y de res. Volvemos a poner un poco de sal a la cacerola. Algunas recetas usan carne picada, pero a ver, no solo es más laborioso, sino que no aporta ninguna diferencia más que la textura. Y saben que es lo peor, que si la carne tiene algún nervio o grasa, te arruina la experiencia de chile en nogada, pero por completo, así que molida, solo trócenla muy bien. Ahora le vamos a colar nuestro puré de jitomate. Es muy importante que esté colado, porque no queremos ni semillas ni piel. No se salte en este paso. Otra vez un poco de sal para este puré, y empezamos a integrar. Vamos a dejar a fuego medio hasta que se evapore todo el líquido. Necesitamos un relleno seco, no aguado. Serán unos 5 a 10 minutos, depende de la cacerola. Ya que está seco nuestro relleno, como ven en pantalla, le vamos a integrar nuestras pasas fueras para que se empiecen a hidratar. Agregamos también nuestras almendras fileteadas. Y por supuesto, nuestros piñones. Seguimos integrando unos minutos, ahora solo queremos un relleno uniforme y muy bien mezclado. Finalmente le vamos a agregar las frutas picadas al relleno. Van al final para que no se desbaraten ni se desjuguen, cuiden mucho este orden. Aquí ya apagamos la cacerola y solo integramos suavemente para no lastimar las frutas. Una vez bien integrado, podemos dejar el relleno a un lado para esperar el ensamblado. En mi receta de tacos gobernador ya les mostré cómo pelar los chiles poblanos. Así que ya saben, directo en la flama de su estufa hasta que se pongan negros. Los metemos a una bolsa bien sellada durante 10 minutos para que se suden y sea más fácil pelarlos. Y tan fácil como pasarles un trapo seco que le retire toda la piel a nuestro chile poblano. Pueden hacerlo también con una cuchara o un cuchillo de mantequilla. Lo único que está prohibido es limpiarlos al chorro del agua porque se van a llevar todo el sabor. Con mucho cuidado abrimos el chile, no se vayan a pasar para que no se les rompa. Y con una cuchara le vamos a quitar todas las semillas y las venas. Van a terminar ayudándose con las manos y pues eso está muy bien. Ya limpio y desvenado, simplemente rellenarlo. Esta parte es la más fácil y la más divertida. Empujen bien el relleno para que no se quede hueco su chile en nogada. Rellénenlo muy bien, unas 4 o 5 cucharadas o hasta que esté bien gordito y bien delicioso. Ahora solo falta la nogada. Aquí ya tenemos los 45 gramos de queso de cabra. Le agregamos nuestras nueces peladas con los 250 mililitros de leche. 80 gramos de azúcar. Este ingrediente es al gusto, pero no les recomiendo ir más allá de 80 gramos para esta cantidad de nogada. Una pequeñísima pizca de nuez moscada, vean cuánto le pongo, es poquito. Y la onza de jerez. Lo único que nos queda ahora es licuar y probar. Necesitamos una textura suave, cremosa, no muy líquida, pero tampoco sólida. Y nada más vean lo precioso que se ve nuestro chile en nogada. Denle un muy buen baño para que se llene todo, lo queremos súper bien cubierto. Y le vamos a poner al menos unas 3 cucharadas de servir. La decoración varía, hay quienes forman una bandera como en el chile de la derecha. Yo prefiero espolvorear perejil y granada en todo el plato, pero la verdad en este caso es mera preferencia, como ustedes quieran. Y bueno, sobre lo que todos están pensando. No, yo no capeo los chiles en nogada, incluso en Puebla ya puedes encontrar versión sin capear. En mi opinión el capeado le agrega mucha grasa, mucho sabor a huevo y arruina el platillo, así que mi recomendación, sin capear. Suscríbete a Cocina para Principiantes si no lo has hecho aún, da like a este video y a todos los demás, ya hay más de 200 recetas en el canal, seguramente alguna te va a volar la cabeza. Deja escrito en los comentarios qué platillo te gustaría ver las siguientes semanas aquí en este canal, pero más importante aún, comparte con todos tus conocidos para que haya más chiles en nogada caseros en este mundo. Gracias por ver el video.